hola te voy a enseñar a hacer tus propias etiquetas de la manera más fácil y sencilla para que se lo pongas desde artículos escolares los frascos en la cocina cajas en tu casa para organizarlo todo te va a gustar de tal manera que vas a querer etiquetar absolutamente toda tu casa como se hace y que necesitas aquí lo tengo bueno qué es lo que vamos a necesitar muy fácil el diseño que tú hayas querido realizar lo imprimes en tu computadora pero le sacas una copia foto estática con muy buena calidad ok copia foto estática vamos a necesitar agua tijeras y esto es lo más importante de todo esta es una cinta para embalaje o empaque esta cinta es de scotch ok la compré en office depot pero creo que también lo venden en home depot pero lo más importante de todo es esto déjame ver que se note bien ok tiene que ser heavy duty ok de uso rudo si no no te va a servir este vídeo de hecho lo quería hacer hace mucho y no había podido porque todavía no vendían la cinta en méxico pero ya la venden así así ok bueno lo primero que tenemos que hacer es colocar la cinta que lo bueno es que es ancha eso sí calcula el ancho de tus diseños ok para que la cinta cubra en su totalidad el diseño cortamos y esto es muy importante vas a tomar cualquier superficie redonda a mí me va a servir esta parte curva de las tijeras para presionar y hacer que quede bien pegado si te fijas aquí ya se ve mucho más negra la letra que acá se ve medio gris lo que buscamos es que quede todo perfectamente pegado para después cortar cuando ya haya quedado todo pegado yo lo que te recomiendo es que siempre por ejemplo esta es una figura rectangular no si en el caso de que fuera una figura redonda o por ejemplo este tipo de figuras si lo que debes de hacer es dejar un pequeño margen si como de unos dos milímetros más o menos 23 milímetros y darle la forma desde que la cortas en el papel porque yo cometía el error una vez de cortar la forma ya que le había quitado lo blanco del papel y la verdad es que no lo distinguía porque me quedó solo lo transparente y cuesta trabajo ya ver bien dónde es que debes de cortar ok una vez que ya está cortada nuestra etiqueta ok con un margen mínimo tomamos nuestra etiqueta y la dejamos remojando en agua aproximadamente unos 10 minutos una vez que ya pasaron esos 10 minutos si lo único que vamos a hacer ahora fíjate muy bien es suavemente con la yema de tus dedos ir desprendiendo el papel irlo frotando la parte posterior donde está el pegamento ok solo le ponemos de un lado de este no aquí donde está el pegamento es donde frotamos y ve el papel se empieza a deshacer si lo notas si lo alcanzas a ver verdad mira como se está deshaciendo el papel y se empieza a ver ya lo transparente de la etiqueta frotamos y seguimos frotando no se trata de quererlo quitar todo a la primera lo vamos haciendo suave para que se vaya desprendiendo poco primero se empieza a ver un poco más transparente seguimos frotando hasta que empieza a verse totalmente transparente esto hay que hacerlo con cariño porque si frotas muy fuerte el riesgo que corres es de que lo negro que es lo del tóner de la copiadora se te vaya a ir despintando cuando ya que desprendimos absolutamente todo viste queda totalmente transparente y yo lo que hago es que lo pongo a secar en la ventana no de la parte del pegamento sino de la otra parte que no tiene pegamento ok así como está húmedo se adhiere a la ventana lo dejo secar y una vez que ya seco conserva la parte adhesiva de este otro lado una vez que ya pegó que ya quedó seco ya lo puedo yo pegar donde desee por ejemplo aquí en el cuaderno lo ves este es un diseño o puedes hacer diseños más originales como este otro lo ves o también podemos colocarlo el redondo en la lonchera si ya compramos una lonchera linda queremos que luzca estás de acuerdo entonces la redonda la voy a pegar aquí de esta manera muy bonito o lo podemos poner en el topper lo ves o lo podemos poner en el termo de esta manera o también para la casa podemos hacer un botiquín o podemos usarlo para organizar cintas o para regalar algún postre en este tipo de cajitas transparentes para diferenciar que si el jabón ahí está si se alcanza a ver lo de jabón o lo de la crema lo puedes usar para lo que se te antoje a poco no estuvo facilísimo así fue tal cual como te lo enseñé en mi sección del uct en el programa hoy en donde nos vemos todos los miércoles recuerda si se lo vas a poner a una lonchera de las que tienen tela es posible que la etiqueta no pegue muy bien por fuera pero también lo puedes personalizar por dentro en el caso de los termos a la hora de que los limpies si le cae demasiada agua también en la parte exterior es probable que se desprenda y si ya no vuelve a pegar pues realizas otra y santo remedio en el caso de los cuadernos el diseño que puedes hacer en la computadora con nombre y toda la información que te solicitan también la puedes integrar en tu etiqueta si te gustó lo que te compartí te invito a que me sigas en mi instagram en mi canal de youtube en twitter en facebook para seguirte dando muchísimas más ideas y contenido compártelo a quien se lo mandes te va a amar porque le vas a hacer la vida muchísimo más fácil nos vemos hasta la próxima recuerda seguirte luciendo al craftear tu vida bye